Pido perdón por no haber escuchado tu ruego Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón aun sabiendo que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu hiel No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Yo Te pido perdón aun sabiendo que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Los recortes de amargura de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Los recortes de amargura Los recortes de amargura de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Leyva-se en tu cajón Gracias por ver el video